Buenas tardes o días, les presenta Hugo Martín desde el canal Los Transmisores. Conectamos con Deportes, con Héctor y Marcos. Hola, muy buenas. Hoy os voy a contar una noticia del Atlético de Madrid, que quiere fichar a un jugador del Sampdoria, Luis Muriel, por 28 millones. Y luego la Juventus contra el Porto ganó 1-0 la Juventus contra el Porto con gol de Dybala. Y ahora vamos con más Deportes. Os voy a contar una noticia de Deportes. El Leicester ganó ayer al Sevilla 2-0 tras quedar en la ida ganando 2-1 el Sevilla. Con una expulsión de Narsri y un penalti fallado de Nsonsi en los últimos minutos. El Atlético intentará defender hoy el resultado de la ida 4-2 contra el Bayern Leverkusen. Y Torres volverá a ser titular después del accidente que tuvo que ir al hospital, que se quedó cao. Ahora os pasamos con la central. Ahora nos conectamos con las noticias con Iván y Alberto. La que se falle. El ministro de Justicia alemán ha propuesto este martes una ley de cobrar hasta 50 millones a las redes sociales que no consigan eliminar publicaciones de mensajes de odio o racistas. Las propuestas tendrán que ser revisadas por el Gavite de Cacirell, Angela Merkel y después será discutido en el Parlamento. Y ahora os pasamos con las propuestas. Amazon quiere mandar a paquetes a la luna en 2020. Todo el mundo conoce Amazon, la tienda online que puedes comprar desde libros hasta las cosas más raras que se te ocurran. Jeff Bezos, su director ejecutivo, también es bastante conocido. Pero sin embargo su empresa de aeronáutica, Blue Origin, no es tan conocida. No iba a tardar mucho hasta que las dos empresas se dieran la mano de algún modo. Y parece que va a ser dentro del poco. Ya que el periódico The Washington Post, también propiedad de Bezos, dice que tener una buena mensajería espacial va a ser una de las cosas más importantes para que la vida fuera de la Tierra sea posible. Es curioso que Blue Origin y Amazon quieran mandar paquetes a la luna, pero que todo sea para que Amazon Moon Premium funcione bien. Y ahora vamos a devolver la conexión a la central. Ahora os voy a contar una noticia. Melanie, una chica con síndrome de Down, ha logrado presentar El Tiempo en un canal de Francia tras transmitir un mensaje diciendo, soy diferente pero quiero hacer muchas cosas. Y ha logrado presentar la televisión en Francia tras 200.000 me gustas. Y en una serie estadounidense, un actor tenía un bulto y una enfermera lo vio por la televisión y le diagnosticó un cáncer. El actor fue al médico y le detectaron cáncer. Y gracias a la enfermera le ha salvado la vida. Ahora vamos a hacer lo del antiguo vídeo, pues hicimos la apuesta de Valencia, Madrid y hoy vamos. Adiós, esto ha sido todas las noticias por hoy.